Pues vamos a probar algunos de los ports que me descargué ya hace tiempo, pero que todavía muchos ni los probé, para la vita, vamos a ver, al inverso es predato, este por ejemplo no lo probé, bingo, este no se ni de que va, vamos a probar este tío, a ver que tal. Hoy tengo ganas de probar estos juegos que se han hecho para la consola, ¿no? ¡Ojo! ¡Ah, que va de golpe! No se puede ir poco a poco, ah vale, pero sirve así. ¡Ostras! Ah, vale, así. Bueno, no está tan difícil. Se puede ir bastante rápido además, eso mola. ¡Ojo! ¡Qué original, ¿verdad? Este juego. ¿Y cómo paro? Ah, vale, así. ¡Hostias! Cada vez es más grande el bicho. Voy a hacerme las afueras primero. Ojo que se complica, pero que flipas, ¿eh? Se complica que flipas porque no lo veo tan fácil ahora. Vamos a ver, así, así. Así, asá. Si vengo para aquí no me sirve, si vengo para aquí creo que tampoco. Tendría que volver aquí y entonces hacer así, así, así. Vale. Oye, pues está entretenidillo, ¿eh? No es que a mí los juegos de puzles y estas cosas me gusten una barbaridad. Ojo, por lo tanto, si me entretiene... ¡Es que algo tiene! Un segundo. Es que esto da igual que vaya para aquí, que vaya para allá. Vale. Encontré el sitio. Algún sitio tendría que haber, ¿no? Pone que tiene 7 de 26, pero en realidad... No sé si es que es en el nivel o es que hay... Que son los que hay. Este me parece muy chulo, ¿eh? Si lo que pasa es que los cojones... Ah, vale, pero no. Te voy a decir los cojones. Ya la cagué. Pero no, 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 no. Al menos de momento todavía no la cagué. Vamos por aquí. Ok. Además da la estrella sensación de que te sientes guay cuando lo haces, ¿sabes? Dices, ostras. Guay, guay, guay. Guay que pinte esto todo. Esto por aquí. Este en realidad es mazo entretenido, ¿eh? Ojo. Pero mazo, mazo. Vamos a ver si no la lío. Vamos a ver. Ahora se comienza a complicar, ¿eh? Peligrosamente. Si me tiro para aquí... No me sirve de nada. Espera. O sea, es que el tema, claro, tenía que llegar ahí. Era evidente. No era tan complicado. A ver, que en realidad no es que sea complicado, pero oye. Vamos a ver. Y luego hay gente que no quiere hackear la vita, tío. Es que la vita si no la hackeas no... A ver. Está muy bien igual. Pero no es lo mismo, tío. Pierde potencial. Ostras. Ah, no. Que esto de steps es los que llevo marcados. Vale, joder. Son los que llevo marcados. En realidad el tema es... El level es el 13, vale. Cada vez tiene más nivel. Vale, eso he hecho. ¡Uh! Ojo, eh. Volvemos. Joder, es curiosamente... Gigabroken entretenido, eh. Lo digo de verdad, o sea... Es muy entretenido este juego. Casi da ganas de hacer un vídeo exclusivo de él. Probablemente lo haga, de hecho. Bien. Vale. Vamos por aquí primero. Vamos a ver. Bien. Bien. Vale. Así me hago estos de aquí. Pero ahora no se me ocurre. Eh. No. Mierda. Si tiro para arriba... No me vale. No me vale. No me vale. Hostias. Se complica aquí, eh. Porque ahora mismo no lo veo. Así estoy aquí, muy bonito. Tiro para aquí. No me sirve. No me sirve. No me sirve. Coño, como es. Es tátil también, hostia. Debo dar con el dedo. Vamos. 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 hostias tío no se me ocurre si hubiera una pista vaya putada porque tiro para ahí y no me sirve eso y no puedo es que la idea sería estar en un bloque más abajo pero un bloque más abajo creo que tampoco me vale cuidado de hecho aquí ya estoy bastante guay pero no me sirve lo que hago ahora hostias tío que rareza va a ser mucho más fácil de lo que me estoy comiendo aquí el coco esto seguro o tal vez tenga que ser desde aquí vale estoy aquí que quería estar aquí justo antes pero flipa porque tampoco me vale desde aquí si le doy para la derecha no me sirve de nada para abajo y luego tampoco para arriba tampoco hostias es que no sé no se me ocurre tío no se me ocurre de lanzarme no se me ocurre 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 Gracias. A ver, aquí. Pero no sirve, no sirve, porque no sirve. Ya mira que le doy vueltas y no se me ocurre. Voy a tener que ir a otro. Qué pena, tío, joder. Hostia, es que no sé cómo cojones moverlo. Para dejarlo, digamos, perfecto para funcionar. Para entrar ahí, va. Mira que ya probé para todos los lados, eh. Es evidente que para todos no probé, porque justo el que necesitaría, pues no, lo encuentro. Ostras, tío. A ver, vamos a darle a reset y volver a probarlo. Hostia, es que todos son... Todos los lados más o menos los has pillado, pero ese... Ese, justamente ese, pues no. No me jodas. Es que ahora los hice. Y no sé ni cómo, tío. No. 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 Eso. No. 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 Cos' ido. Coño, ¿y ahora cómo era? ¿Cómo era para parar aquí? No me acuerdo. Era así. Buah, tío, pues no sé. Ahora, de coincidencia. Lo hice, pero sin saber ni cómo, tío. Vamos a ver. Pa, 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 pa. ¿Cómo cojones? Pues voy a hacer ese. Porque habría que parar. Hostia, esto no se me ocurre tampoco, eh. Claro, es que esto hay que empezarlo desde un principio a veces, eh. Antes matasqué. Ahí se ven volver a empezar porque yo creo que los movimientos es como que no me... Lo hice mal desde un principio y no me daban, tío. Creo que ahí estaba el problema. Hostias. Y aquí algo hice mal también, fijo. No, pues no, aquí llegaba, valía así. No, pues no. Gracias. A veces te atascas, tío, y otros te salen, como se ve, como quien dice a la primera. Qué mal, tío. Mierdas, 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 cómo coño será. Creo que reinicio. Gracias. 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 Es que cuando está todo pintado de naranja también se ve peor a veces. Intuyes peor las jugadas, no sé por qué. Pero sí pasa, ¿eh? ¡Ah, hostias! No sé cómo ir por ahí. Vuelvo por aquí. Vale. Pues no se puede ir, así que vamos por aquí. Bien. Bien. Espérate, porque me perdí. Mmm. Joder. Si es que llega un punto en que se complican, que flipas, ¿eh? Pero que flipas. Tú mira aquí. ¿Qué haces? Es que ya no puedes salir de aquí. Si te das cuenta, no puedes salir de aquí. Joder. Si lo haces mal, cuidado, hostias. Esto se complica muchísimo. Buenísimo. 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 ¡Uf! ¡Hostia! ¡Uf! ¡La Virgen! ¡Oh, bien! ¡Ay, no quería ir por ahí, perdón! ¿Cómo voy para ahí? ¡Ah! Vale Súper entretenido, ¿eh? Te puedes pasar aquí Ya te digo que Es muy entretenido Yo supongo que me guardará el progreso Porque lo voy a dejar ahora ya Supongo en este nivel Tampoco voy a darle aquí 5.000 horas ahora mismo Pero quiero seguir otro día, ¿eh? Donde lo dejé, claro Ahí estamos ¡Qué chulo, tío! Pues esto puede tener un montón de niveles, la verdad, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? En My Menu Y si le doy a Play, continúa en el mismo ¡Ostras, guapísimo, eh! No voy a grabar más, tío Porque voy a grabar solo un vídeo para este juego Porque el pingo este Merece totalmente la pena Un vídeo exclusivo para él Porque ya digo Está muy chulo Y es un juego que voy a recomendar Para la PS Vita Porque está muy chulo Es muy entretenido este juego de puzles, ¿eh? Muy, muy entretenido ¡Pingo! La verdad es que Curioso, la verdad Vas ahí marcando el De colorinchos y tal Muy entretenido Para darle Unas cuantas Partidillas ¡Pingo! Altamente recomendable 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 Ya veis Está súper chulo, joder O sea, es que merece la pena Recomendarlo Para la PS Vita Sería De los primeros que me descargo, ¿eh? La verdad O sea, es muy adictivo Y muy divertido, tío La verdad El que lo hizo, la verdad ¡Chapó! ¡Chapó! Porque está muy chulo Queda por aquí